¿Están listos? ¿Están preparados, banda? Porque, acuérdense que esto va para YouTube Así que, si tienen a alguien a quien saludar Si tienes a alguien a quien declarártele Este es el momento, ¿eh? Este es el momento, aquí es donde lo tienes que poner Ahí escribe, Valentina, si estás viendo esto, ¡te amo! No fue mi intención engañarte con tu hermana, perdóname Aquí, aquí este es el momento, ¿eh? Así que, venga ya, porque acuérdense que esto va para los YouTubes Y para ti que estás viendo este video en YouTube No te olvides que estos gameplays son grabados total y completamente en vivo En mi canal de Twitch, para que no te los vayas a perder ¡Vente a platicar un ratito! ¡Vente a platicar un ratito! Sígueme por Twitch Si vienes acá a Twitch y estamos en directo Pues mando un saludito, mira acá a Diepsilon, mira Y pues el día de hoy vamos a continuar con esto Que es Horizon Forbidden West Ahora sí, estamos justo en donde lo dejamos En el episodio anterior Este es el lugar Aquí me descalabré a dos, tres fulanos Que estaban haciéndola de jamón Ya están descalabrados, no se apuren No los volverán a ver jamás en la vida Pero ahora tenemos que entrar a este edificio Y aquí es donde la cosa se puede complicar Complicar Oak Oak? Acabo de encontrar Acabo de encontrar la compañía Esa puerta se ve bien La compañía del profesor Oak ¿Me estás diciendo que este es el sitio En donde se creó la Pokedex? Llegamos al sitio, señores Donde se hizo el... Donde nació la Pokedex Me rindo Haz lo que debas No quería enfrentarme a tus amigos Ellos me atacaron Si mi muerte sirve para expiar nuestras faltas No voy a matarte, ¿ok? Solo quiero averiguar qué pasa ¿De dónde sacaste ese foco? Yo Pertenezco a los elegidos Los Gwen Los ancestros nos legaron el poder del foco El ojo que revela el legado ¿El legado? ¿El legado? La verdad Es en la oscuridad Y los lugares remotos Entre las antiguas cenizas Y osamentas del pasado Donde nos aguarda Como oráculo Mi deber consiste en buscarlo Por el bien de mi gente Estás buscando datos Quizá podamos ayudarnos ¿Cómo te llamas? Alba Oráculo II De la Expedición Oriental Soy Eiloi ¿Volvemos a empezar? O sea que Tienen una especie de religión Que Les permite utilizar focos Y todo eso Me sorprende que teniendo el foco Y todos sean tan primitivos Deberían de tener mucho más conocimiento Busco un lugar en este complejo Llamado Estación de Pruebas Yedra ¿Tú encontraste algo donde se mencioné? No Pero sí encontré algo parecido a un mapa Un archivo perdido Ilegible Tal vez yo pueda leerlo Ahí está Ah, pero qué chula Se ve el Eiloi con esa armadura De verdad Cómo me gusta esta armadura Hay muchos archivos Los revisé todos Busquen la sección INV Centro Como dije Un archivo perdido ¿No puedes ver el mapa? Creo que su foco está defectuoso Está bien Parece que tu foco es antiguo Tu sistema no lee archivos creados Después de mediados de 2050 Puedo compartirlos contigo ¿Compartirlos? Tiene el iPhone 5 Y yo tengo el iPhone 13 En tu cara Obsoleta Obsoleta Puedes ver lo que está perdido Y prohibido Ni perdido Ni prohibido Un formato más nuevo Ahí está El lugar donde debo ir Pero no puedes ir allí Llevamos una semana Intentando adentrarnos más en el complejo Los escombros bloquean el camino ¿Y qué hay del túnel? Parece que se abre desde aquí No Pensé que estas consolas Controlaban el acceso Pero no pude leer suficiente Para que funcionaran Sí Intentémoslo con mi foco ¿Ok? Hola, Exilón Soy un fan tuyo Gracias, hermano Un saludo Creo que estas consolas Se diseñaron para funcionar a la vez Pero no estoy segura Se requiere operación sincronizada Ah, o sea que las tenemos que activar Al mismo tiempo Uy, como lancemos una ojiva nuclear Esto se va a poner bien candente Bueno Allá vamos Cuando digas Los ancestros nos muestran el camino Vamos En marcha ¿Quieres que vaya Contigo? Tuvimos que abrir ese túnel Entre las dos, ¿no? Bien emocionada Así Ahí voy, ahí voy Trabajo de campo Nunca lo había hecho Qué emocionante Pues era el oráculo ¿No era? Sería algo así como un sacerdote O algo así Esto es un laberinto Una sacerdotisa Según el mapa Debería haber otra salida Más adelante No te separes de mí Yo te sigo Vale, vale No puedo creer que hayamos entrado No tenía muchas ganas de pasar más tiempo aquí con esos soldados La forma en que masacraron a los salvajes que se acercaron Es como si lo hubieran disfrutado La mayoría de mi gente no es así Te lo prometo Si tú lo dices O sea que a los que maté Si son sus compañeros Pero son como que Están medios locos, ¿no? Básicamente es lo que me está diciendo la muchacha Si es de su gente Pero Están un poquito zafados Ah, fulgorita Será mejor que me aleje Ok Quítate Quítate, chaval Que explotes ¡Ea! ¡Uf! ¡Qué escándalo! Datos nuevos Encontrados 17 de 39 Perfecto Una cajita con suministros Tiene que haber una salida Ahí está Ya la vi No, qué buen ojo tengo para esto Qué mendigo buen ojo Oye, Eloy ¿Y si lo jalas, qué? ¿Qué es eso que hay en la pared? Pues algo que intento jalar, chava Pero no me deja Ahí va, pega La primera vez no quiso No sé por qué Le dio flojera a Eloy la primera vez Se quiere tomar las cosas fáciles Quiere ir por el trabajo Quiere ir por el trabajo fácil Pero ¿sabes qué? Mi abuelita decía que el flojo trabaja doble Así que no seas floja, Eloy Y échale ganas Porque luego El flojo trabaja doble Así decía mi abuelita Y sí, cierto Así decía mi abuelita Y mi mamá Y la verdad es que sí, cierto A mí me tocó A mí me tocó Yo trataba de hacer algo Yo trataba de hacer algo de la forma sencilla Y la terminaba cagando Y salía peor Según el mapa La salida debería estar por aquí Y luego mi mamá me decía ¿Ya ves, hijo? El flojo trabajador Y yo sí, ya sé, ya sé mamá No me regañes Tengo que trabajar doble Hágale casa a sus mamás Porque luego Les va peor Sí, aquí es como estar en una tumba Y la seguís haciendo Pues sí, la verdad sí Yo sigo tratando de buscar La forma fácil de hacer las cosas La verdad es que uno no aprende Hasta la fecha sigo tratando De encontrar la forma sencilla De hacer las cosas La riego Y luego en mi cabeza Mira, no está mi mamá Para decírmelo en persona Pero en mi cabeza suena la frase El flojo trabaja doble, mijo Y así de, pues sí, ya Ya no lo vuelvo a hacer Guau, ¿qué es eso? No puede ser bueno Va y viene volando del complejo Varias veces al día Solo los ancestros saben por qué Los ancestros murieron, Alba Por supuesto Si no, ¿cómo serían ancestros? Te callaron el hocico, Eloy Por primera vez en la vida Tenemos problemas más urgentes Sígueme Por primera vez en la vida Te callaron el hocico, Eloy No puedo creérmelo Y eso que tú eras la sabelotodo A ver, ¿por dónde salimos de aquí? Tiene que haber un sitio Por el que yo pueda trepar Y si no lo hay Hay cajas de suministros Ay, mira, hay una puerta Parece que era mucho más sencillo que eso Un registro encontrado Uy, voy a pelear contra el pajarote ese No me digas No me diga usted, señorita Eloy Que tengo que pelear contra el pajarote ese Ay, máquinas Podemos luchar O intentar escabullirnos Tú decides Ahí viene, ahí viene Mira, yo puedo luchar Tú No sé No voy a hablar por ti, amiga Pero yo Ay, ya la cagué Ay, ya la cagué Ya la cagué, amiga ¡Curre! Chin Bueno, pues a pelear Se ha dicho Vamos allá Vamos allá Clavamos esto Uno menos Uy, el otro me pega Uy, el otro me pegó Necesitas policial Oh, su máquina Este es nuevo ¿Quién es ese Pokémon? No manches No lo había visto Mira Este lo conozco Uh, uh A esa criatura la conozco Explosión Perfecto Mira, tengo flecha de rayo No le di ¿Sí le di? Ahora sí que le di Venga, ese ya va a explotar Bueno Se va a contar Ahora mismo Ahí está Me lo reventé A este A este A este Venga Uy, uy Que se pone el psicópata No sé quién No sé quién es ese Pokémon Pero es nuevo para mí ¡Baba, baba! Me está achicharrando Auxilio Uf Sin munición Vamos, vamos, vamos ¡Oh! Joder Como me vuelva a quemar Estoy muerto Me voy a echar primero Al chiquito Que suele ser El más maje De todos Oh, se me fue El muy desgraciado Ven acá, chaparrito ¡Oh! El otro me está haciendo focus a mí El otro me está haciendo focus a mí No sé por qué ¿Dónde está la otra muchacha? Que se supone Según ella me está ayudando No, y no le di Venga Este ya casi está Ah, es un velocir Es uno de los fractores Esos locos Venga, ya está muerto Vámonos por el otro Para ayudarle a la vecina Y ya Eso sería todo Nunca había visto a nadie Combatirlas como tú Es que soy único Y especial, amiga Soy única y especial No es que soy pelirroja ¿Has visto a otra pelirroja Por aquí? Sé sincera ¿Has visto Alguna otra persona Pelirroja En este mundo? No Soy la única No hay más No hay más pelirrojos En este planeta No más yo Bueno Y un clon Que está por ahí también Que también es pelirroja Es verdad Pero somos especiales Eso Eso claro que sí Hola Apenas me metí ¿Qué onda brother? ¿Cómo estás? Bienvenido Ahora subimos para acá A donde dice Elm No sé por qué dice Elm Ahí Pero aquí la pregunta Del millón de dólares Es cómo subimos Pues por acá La entrada al complejo Parece que está cerrada Eloy En primer lugar No tiene mamá ¿Vale? Entre más clones haya Técnicamente Los clones De Elizabeth Sobeck Son hermanas De Eloy O al menos Se podría decir Que son como hermanas Para Eloy Son como familia Básicamente Y pobrecita Eloy Necesita familia Creo que lo puedo abrir Listo Te sigo de cerca Necesita familia Puede Entre más clones De Elizabeth Sobeck haya Más familia Y menos solita Está en el mundo Porque siempre He estado solita Pobrecita Cerrada A lo mejor Podemos entrar Por la escotilla Del suelo Se parece a la que usamos En la primera ocasión Bien planeo Hay más consolas Aquí arriba Pero es imposible Alcanzarlas No te muevas Voy a ver Qué encuentro Ok Investigación Investigación ¿Cómo llegamos Hacia allá? Aquí hay una terminal Voy a necesitar Una clave de datos Una clave De datos 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 Almacenamiento Para baterías Mira Aquí hay algo Esto se puede jalar Creo que puedo mover Estas cosas Muy bien Ah Hasta ahí llego Ahí hay un poco De espacio Suministros Pero ninguna Clave de datos Ok Por aquí no es En pocas palabras Lo que está diciendo La señorita Eloy Es que aquí no es Y esto no lo puedo jalar No A ver Este sí Este sí que lo puedo jalar Y aquí está la batería No va a ceder Quizás Si muevo otra Quizás si muevo otra ¿Pero cuál otra? Esas no se pueden Ah Aquí hay más Mira Pero creo que van a ser Más suministros Creo que detrás de este No va a haber nada Realmente Está bien chido Ese juego La verdad sí A mí me gusta mucho Aquí está la llave ¡Uf! Esto me servirá Qué suerte Tengo Justo lo que estaba necesitando Detrás de la catafixia Número 2 Allá vamos Parece como una plataforma De transporte ¿Puedes moverla Hasta donde estoy? Eso parece Si logras subirte Encima de esta cosa Te llevaré hasta las consolas ¡Exacto! Venga Trabajo en equipo O sea que ni de chiste Iba a poder hacer esto Yo solo Es lo que me estás diciendo ¿No? A ver mija Sáltale Un momento Deja que Lo logré Eso Estoy orgullosa de Tim Un momento Ahora agárrate Porque esto se va a poner violento ¿Estás lista? ¿Estás lista? Ahí mero Bríncale para el otro ¡Perfecto! Ya puedo llegar desde aquí Eso es todo Eso es todo mija Espera Aquí hay datos Muchos Pero están bloqueados Algo restringe el acceso ¡Wow! Yo me acabo de encontrar Algo también acá Si no lo consigo Mi misión aquí No tendrá éxito Alba Te ayudaré Si puedo ¿Ok? Pero primero Debemos salir de aquí Sí Hay que abrir la escotilla A ver ¿Ok? Abriré una unidad De almacenamiento Estoy esperando A que me dejen explotar esto Debe de contener una célula de energía Luego busca una entrada A la sala del generador Ok Yo me encargo Supongo que esta es la sala del generador Ahora Explotamos esto Vale Parece que estoy descifrando las pistas Incluso antes de Incluso antes de que esto avance Parece que ahí la llevamos Oye Eloy Salgo por aquí ¿Serías tan amable De avisarme la próxima vez Antes de explotar una pared? Lo intentaré Ay pobrecita Se asustó con la bomba Ahora ¿Aquí qué hacemos? Se supone que vine por una batería Ah claro La batería está aquí Sacamos esta batería Esta batería Me la llevo justo al muro Que acabo de romper Para que podamos seguir entrando Muy bien Vale Me parece perverso Ok Las puertas vuelven a tener corriente Ya puedes llegar hasta mi Voy para allá Cada día me enamora más ese juego ¿A poco si hermano? Si le gusta señor Si les gusta como se ve el Horizon A mi me gusta mucho como se ve Y la jugabilidad que tiene también Bastante chula la verdad Si tienen bastantes cambios A comparación del Zero Dawn Si tiene bastantes Tenemos que activar ambas consolas a la vez Para abrir la escotilla Iré a la otra consola Tú quédate aquí Oli soy nuevo ¿Qué tal? Kibolongas ¿Cómo estás? Bienvenido Siéntate como en tu casa hermano Está chido Dice Goku Es muy buen juego Está bien chido Cuando tú me digas A mi me encanta Lo quiero Pues consígaselo Consígaselo Ok ¿Lista? A las dos Uno Dos Iniciando Prueba de vulnerabilidad De corona adamantina 12-C-15 Ok Tenemos que llegar ahí Trampo magnético activado Iniciando proceso de conversión de biomasa ¿Qué? No, no, no ¿Cómo apago esta cosa? Seguridad activada Imposible cancelar Oh, oh Creo que acabamos de deliberar la plaga ¿Qué es esto? La plaga Así acabó el mundo Prueba completada Integra la estructura de corona adamantina Intacta Te acabamos de ver Alba Nos vemos abajo Te compartiré un archivo Registro de la prueba Olmo Creo que es martes Día dos Da igual Tengo que decir una cosa del fin del mundo Es irónico a más no poder Desarrollamos la conversión de biomasa Alimento infinito para máquinas infinitas Ahora tenemos una carrera contra reloj En busca de algo que les dé indigestión Pues funciona Las máquinas de guerra no pueden digerir las coronas ¿Pero lograremos desplegarlas? Dios, eso espero No lo entiendo Tus ancestros Fueron aniquilados ¿Te ocultaron esa historia? El tiempo de cenizas Pero casi todos esos datos están perdidos O prohibidos Fabricaron máquinas que consumían todo a su paso Es un milagro Que algo sobreviviera No quiero saberlo No estoy aquí por eso Necesito la sabiduría de los ancestros Para salvar a mi gente No conocimiento prohibido sobre sus pecados Debo encontrar algo útil Algo que pueda llevar de regreso Los supervisores me castigarán O peor aún, morirá gente ¿Lo entiendes? Mi familia Mi hermana Tenía 14 años cuando me fui Y ya se le marcaban los huesos Morirán de hambre Alba Alba Te entiendo En serio Es difícil de explicar Pero tenemos el mismo objetivo Si lo logro Tu gente no necesitará datos Las cosas solo Mejorarán Aunque yo te crea Mi gente no lo hará Tengo que llevar algo de vuelta Ok Vayamos a la estación de pruebas Yedra Si logro encontrar cómo acabar con las enredaderas Accederé al núcleo de datos Lo que quiero está ahí Si lo logro estoy segura Que desbloqueará el acceso a todos los datos de este lugar Seguro puedes llevar algo a casa No sé si lo entiendo Pero Cada secreto Es un laberinto Los oráculos Deben perseverar Adelante Yo te sigo Hay que seguir La estación Yedra no puede estar lejos Vale ¿Y esa ropa cómo la conseguiste? Esta que traía Eloy La compré En una de las aldeas de los Tenak La verdad no me acuerdo exactamente en cuál Creo que en Manoflecha Creo que hay una aldea Que se llama Manoflecha Creo, si no me equivoco Ahí Otro laberinto Pero el camino a la verdad Nunca es recto Laberinto Pues ni tan laberinto, la verdad Porque mira Si voy para acá Suministros Y luego ya me regreso Y sigo avanzando Así que que tú digas Un laberinto a laberinto No es Las flores de metal O Coronas adamantinas Como dicen los datos Están hechas Para impedir Los estragos Causados por el tiempo De las cenizas Eso parece Pero Nunca te lo pregunté Parece que algo se lo voy ¿Eres de por aquí? No Claro que no Yo Pasé gran parte de mi vida Muy lejos ¿Voy bien, no? Y siempre recorrimos Un largo camino Yo voy bien Qué frío más húmedo Hace aquí Oh ya me regrese ¿Se acuerdan cuando dije Que no era un laberinto? ¿Se acuerdan cuando dije Que no era un laberinto? Creo que me arrepiento De lo que dije A ver Es por acá Por acá Y diciendo No, esto está bien fácil Esto no es un laberinto Y mira Ya me perdí A ver Por acá ¿O qué? ¿O si es por aquí? No, a ver Espérate Que creo que sí es ¿Eh? No, a ver Creo Creo que sí podría ser Por aquí A ver ¿Y te subes O cómo O cómo le hacemos Mija A ver Por acá Venga Creo que Ruta bloqueada Faltan herramientas De acuerdo A ver cómo entramos En los terrenos De la prueba Sí salí, ¿no? No, sí, mira No, sí Vamos bien Olvídenlo No estoy perdido Chad Ustedes tal vez crean Que estaba perdido No De eso nada Aquí estamos ya En la zona de las pruebas Creo que voy a tener Que subir allá arriba O no Es una de esas máquinas ¡Ay! ¡El pajarote! ¿Puede volver Invisible? Tendremos que acabar Con ella Para llegar A la estación de pruebas ¿No hay dudas? Sí ¿Lo agarré? Venga ¿Lo agarré? No sé Si lo estoy sosteniendo O no Creo que no Lo estoy sosteniendo Como deberías No Estoy nadando ¡Qué tontería! ¡Ey! ¡Loy deja de nadar! ¡Selte a la tierra, caray! ¡No! No Ya me va a matar Esta joda y todo Porque la mona mensa Se me se va a nadar A ver A ver, mija A ver si se pone pilas ¿Eh? Me dejó ciego Me dejó ciego Ahí va Una Venga Amarradita Amarradita Se ve más bonita Venga ¡No! No Espera, Miloy No No te safes No te safes No te safes Cosa No te safes Cosa No te safes Me va a matar Se está haciendo invisible Pero sí la veo Venga, ya está Ahora No la veo No puedo ver sus Sus puntos débiles Necesito ver sus puntos débiles No sé No sé dónde están No sé cómo No, ya se safó Ya se safó Fue una pérdida de tiempo Todo lo que hice Todo lo que me esforcé Venga, uno menos Es como un murciélago Ya me di cuenta Que esto es como un murciélago ¿Ya se dieron cuenta? Está nadando Creo que Creo que se quedó En el agua Bugueada Creo que esta máquina Se quedó bugueadísima En el agua ¿No me lo van a creer? ¿Cuánta vida le queda? ¡Ataca los puntos débiles! Pues espérame Déjame Déjame Primero la veo, ¿no? Porque En primer lugar No sé cómo estamos No sé si se está muriendo No sé si no se está muriendo Creo que la metí al agua Y se quedó bugueada Es increíble Acerrador Pero Increíble Pues ayudaste Ya deberíamos poder entrar En la estación de pruebas Yedra ¿Qué es esto? Colmillo de metal De a la temible No tengo idea De qué pasó aquí No tengo idea De qué fue lo que sucedió Bugue No deberíamos entretenernos Quizá haya más máquinas Creo que buguea esta cosa Estoy casi seguro De que la dejé bugueada La jalé con las cuerdas Y la metí al agua Y como que haberla metido al agua La dejó bugueada ¡Uf! Flor de metal Lleva una de esas flores de metal ¿Es así como se distribuyen? ¿Por el aire Desde esas máquinas? Esta máquina Distribuye las flores de metal Ahora todo tiene mucho Méndigo sentido ¿Y qué es eso que está allá? Vamos allá Tiene que haber información útil Sobre las coronas adamantinas Espero que tu foco Vea algo más que el mío Aquí hay datos Qué interesante ¿Encontraste algo? La consola aún está operativa Sauce Parece que está bajo el agua Ya la investigaré en otro momento Este lugar es un tesoro enorme Me estoy encontrando esculturas antiguas Pero por montones Esculturas antiguas por montones Y presiento que las puedo vender A muy buen precio Otro registro Se acabó Se acabó literalmente Las coronas funcionan Y Cable Ideó la forma de destruirlas Al descargar una clave codificada En la vaina Se activa una enzima Que provoca que las coronas Se fagociten desde dentro Pero Ya es tarde Según las previsiones Del mando robótico De Estados Unidos La capacidad de reproducción Del enjambre Supera nuestra ofensiva En un trescientos setenta y cinco por ciento Bájale O sea, nada que hacer Estamos perdidos Nos Nos lo merecemos Me lo merezco Por lo que creé aquí Será mi última entrada Antes de la evacuación Sus esfuerzos Fueron en vano Se les acabó el tiempo Al menos tenemos El módulo de software Que crearon Así nos desharemos De las enredaderas Que generan las flores Necesito un banco de trabajo Para cargar el módulo Hay uno En nuestro campamento El mapa mostraba Una ruta hacia allá Desde la próxima sala Ok Perfecto Nos echamos al murciélago De puro méndigo milagro Nada más porque Se quedó bugueado Si no, quién sabe Qué hubiéramos hecho Con un Con un robot Que se hace invisible No tengo ni la más mínima idea De qué habría hecho yo Con un robot Que se hace invisible Fue un milagro Que se quedara bugueado En el agua La verdad Sobre todo Porque ocupé como 12 cuerdas Para que se pudiera Quedar anclado En el suelo Y duró muy poquito El anclaje Duró muy poquito Pero es uno De los robots fuertes Por lo que estoy viendo Es uno de esos robots Tendremos que escalar Yo te sigo A la izquierda Para arriba Para arriba A la derecha Para arriba Para arriba Venga Estamos en el exterior Aire fresco Nuevamente Increíble Podemos usar la tirolesa Para bajar Pues No es Para mí No es necesario ¿Sí se bajó? Creo que no se bajó Bueno Pues ella se lo pierde Si no se quiere bajar Ella se lo pierde Banco de trabajo Creo que sí Ya se bajó Creo que al final Sí se animó A bajarse A ver Módulo Equipo especial Eh Segadora Equipo especial Legendario Wow Tenemos algo nuevo Creado Este módulo ¿Para qué? ¿Es para mi lanza? Sí Es para mi lanza Ahora qué? Ahora Por el núcleo de datos Como iba diciendo Es increíble Que hayas podido Con todos esos soldados Tú sola Pero debemos apresurarnos Después de encontrar A los salvajes El teniente Pidió refuerzos Pueden llegar Cuando sea Cierto Lo hice Lo hice Para que vieran Chat Que ustedes No lo deben Hacer Lo hice Solo para Demostrarles Que ustedes No deben De hacer eso Si no quieren Morir Peligroso Si lo hacen Muy Pegriloso Es un genio Lo sé Poniendo el ejemplo Claro Como siempre Como siempre Poniendo el ejemplo Espero que el nuevo Módulo funcione Ahora qué hacemos Con esto Wow Está floreciendo A ver si el software Funciona Ya está ¿No? Instalar un módulo Las enredaderas Se desmoronan Está despejado Wow Esto es nuevo Oh No me digas Que aquí está Demeter Llevemos a Demeter A casa Aquí está Demeter Mira nada más Qué guay Demeter Núcleo activado Restaurando código original De la función subordinada Demeter ¿Por qué se pega en la cabeza La otra? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Jamás había visto Un efecto así En mi foco Ah Hallé un dato Muy especial No puedes leerlo Pero el núcleo Estaba bajo Un control férreo Ahora deberías tener acceso Al servidor central A todo Seguro encuentras algo Para llevar a casa Tenías razón Cientos de archivos Casi todos relacionados Con la agricultura Podríamos tardar años En revisarlo todo Pero no tenemos Tanto tiempo Lo que dijiste antes No Sabía que no me lo iban a poner Tan fácil Alba Alto al fuego Por la palabra De los ancestros Deténganse Vengan Miren a quién Le disparan Esa salvaje Mató a nuestros soldados Solo los que le dispararon Sin saber No es una salvaje Me ayudó Con los datos Que necesitamos Ven Mírala No lo ven Tienen delante A Elizabeth Sobek Un ancestro Renacida Conocen a Elizabeth Sobek Oráculo Debemos llevar al ancestro A casa Somos nosotros Quienes la seguimos a ella Comandante No al revés Mis disculpas Doctora Sobek La fe de nuestro pueblo Es fuerte Pero algunos No han estudiado Tanto el legado Como deberían Ya oyeron al oráculo Tenemos los datos Ustedes dos Conmigo El resto Los veo en la playa Y volveremos a Arribo Guau Ahora soy una deidad No hay tiempo Tendrán un montón de preguntas También yo Tu gente sabe mucho del pasado Y sobre Sobek Creo Pero Por favor Debo saberlo Lo que dijiste antes Sobre tener el mismo objetivo ¿Cuánto tardarás? No lo sé Unos meses Eres nuestra única esperanza Que nada se interponga En tu camino Me has abierto los ojos A muchas cosas Te lo agradezco Pero ahora debes irte ¿Te veré de nuevo? Pronto volveremos A Arribo del legado Podría ser peligroso Para ti ir allá Dime cómo llegar Por si acaso Está muy al oeste Cerca de las ruinas Junto al puente roto ¿San Francisco? Sí Conoces bastante bien El legado Arribo se encuentra En el extremo noreste De la ciudad hundida Alrededor del archipiélago Las corrientes son feroces La única vía de acceso Es el sur Y está protegida Inténtalo solo Si es necesario Oráculo ¿Ocurre algo? Por favor Vete Si te quedas aquí Más tiempo Podrían querer Que vengas con nosotros Y eso no acabaría bien Para nadie Oye ¿Se dan cuenta que Haré lo que dice Alba De todas formas Debo llevar a Demeter Hasta Gaya Debería visitar El caldero que hay al norte Antes de hacer el camino De vuelta Ya ¿Se dan cuenta que Las ciudades que visito Aquí en Horizon Forbidden West Son las mismas ciudades De GTA San Andreas ¿Se dan cuenta que Son las mismas ciudades De GTA San Andreas? O sea Visitamos San Francisco Visitamos Las Vegas Nada más falta visitar Los Ángeles Nada más falta visitar Los Ángeles Y ya Ahora ya puedo usar La cegadora Con las flores de metal Que encontré antes Zazaje yo Zazaje yo La 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 Zazaje yo Me alegra verte de nuevo Eloy Hola Ya veo que recuperaste A Demeter La traigo La traigo Gaya Toma Cómetela Atáscate Que hay lodo Ya quedó ¿no? Eloy ¿Puedes bajar un momento? Beta tiene que contarte algo Ok Enseguida abajo Eloy Logré desbloquear Más alas En el interior De la instalación Entendido Ok Pues nada más Le entregué a Demeter Y ya Realmente Pensé que me iba a Pensé que me iba a decir Algo Gaya Pero al final No me dijo nada No me dijo nada ¿Seguros que puedo entrar al cuarto? ¿No están entrenando? Encontró la grabación Entre los datos De tu foco La ha visto muchas veces Creo que le parece Relajante Sabes Yo también la veía mucho Cada vez que quería Despejar mi mente Papá Adora a su pequeño hombre ¿No había algo Que querías contarme? Cuando estabas fuera Bajé para ver Cómo estaba Y luego empezamos a hablar ¿Verdad Beta? Ha estado pensando En cómo capturar a Efesto Usando los datos Que Gaya le entregó Pero después Nos pusimos a hablar De otras cosas Tú sabes Empezamos a conocernos ¿No? Entonces me contó Que uno de los Sinit Podría no ser Como los demás Tilda La viste En el laboratorio De Hades Continúa De camino a la Tierra Los Sinit Jamás mostraron Su rostro Mi cuidador Se refería a ellos Como mis Benefactores Y me aseguró Que los conocería Cuando Aprendiera lo suficiente ¿Y luego? Un día Un canal de datos Se abrió En mi interfaz formativa Tilda Me estaba esperando En La réplica virtual De una casa Sobre Un acantilado Con vista Con vista Al océano Era precioso Ahí me Enseñó Cuadros Libros Archivos Multimedia Nos vimos Varias veces En secreto Pero a los Pocos meses Se acabó ¿Puedes decirnos Por qué Beta? Encontré Unos datos Sobre Tilda En el laboratorio De Hades Creo que Ejerció De intermediaria Entre Far Sinit Y Ciro Don Conocí A Elizabeth Sobex Seguro Quizá Por eso Se puso En contacto Contigo Tilda Canal de datos La casa Pinturas Y archivos Tilda creó Un espacio Secreto Para hablar Contigo Una casa Sobre Un acantilado Y entonces Se distanció Más allá Del hecho De que Tilda Conocí a Elizabeth ¿No sabes Por qué Hizo Lo que hizo? No lo sé ¿Ok? Consideré Miles de razones Por las que Ella me dejaría Pero si hice Algo malo No sé Qué fue Cuando al fin Conocí a los demás Ella me ignoró Como si el canal De datos No hubiera existido Estamos perdiendo El tiempo Tilda es como Los demás No nos ayudará A derrotarlos Bien Olvidémonos El tema Toda Traumadilla La otra No manches Pobrecita Está toda Traumada Esa Eloy Bueno No es Eloy ¿Cómo se llama? Beta ¿No? Beta ¿Qué pasa? Lo intento Bara Pero ella No está cooperando Yo arriesgo Mi vida Cada día En la espesura Y ella Solo se limita A esconderse Y a decirnos Que no hay Nada que hacer Lamento Que haya sufrido Tanto Pero no hace Nada por ayudarnos Como tú Siempre pareces Sobreponerte A todo A veces Olvido Las penurias Que has vivido Es decir Hace nada Estabas tan mal Que ni siquiera Podías mantenerte En pie Por cierto Cuando te saqué Del agua Cerca del laboratorio Estabas musitando El nombre de Rost Nunca lo mencionas Pero él te crió Y te entrenó Debes extrañarlo mucho Por supuesto Que sí Ahora no tengo tiempo Para pensar en eso Volveré al exterior Ok Yo seguiré ganándome A Beta Gaia dice Que sabe mucho Sobre Ciro Dawn Quizás solo necesite Un tiempo Para adaptarse Y luego pueda Ayudarnos con Efesto Si pero No me haría ilusiones Estoy escuchando una musiquita Y no sé si es del juego O que Porque como que no cuadra La musiquita que oigo El mar de arena Ah claro Poseidón No Vamos a ver si encontramos De una vez por todas A Poseidón En medio del desierto Está bajo la capilla china Ah Mira yo No Convirtió Convirtió este lugar En una fuente Poseidón Poseidón convirtió A este sitio En una fuente Parece que hay Vamos Se puede Se puede acampar Adelante Eso es Casi los tenía Estaba tan cerca De ahogarte No de los rescoldos Morrunt Se acabó Para mí no Entonces morirás Solo Porque no vamos a quedarnos A pescar Tu cadáver Se acabó El destino Del visionario Pende de un hilo Elegirá la vida O sucumbirá A un delirio letal Hola Así que Hay una ciudad Antigua Bajo la arena Pero está inundada La doncella Guerrera Nora Apareció De la nada Si Está bien Bueno No son los típicos Excavadores Eso es seguro Alguien ya pasó Por aquí ¿Qué es esto? Yo La llamo Burbuja de buceo Es la versión uno La dos Era mejor Pero se atascaba A mitad del camino El tubo de aire El tubo de aire se atoraba ¿Tú bajaste En eso? Sí Alguien sin conocimiento No lo entenderá Eso es muy ingenioso Perdona que te lo recuerde Pero te quedaste atorado Y casi te ahogas Pero tendría que ser portátil Quizá una rodilla de máquina Pues haría falta Un filtro Una membrana sintética Con una manguera A una cápsula De aire comprimido Martillo Y tenazas ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Vengan Es una extraña ¿Tienes nombre? Aloy Morlund Pues ya no lo es Maldito idiota Vamos Aquí tengo los planos originales Aguarda Solo un par de preguntas primero Suena justo Socia ¿Socia? Ignóralo Siempre hay un roto Para un descocido Recuérdenlo Iré en busca de esas piezas Hay una cápsula De aire comprimido Intacta En la versión 2 Pero está atorada En el hueco Si volviste con vida Yo debería poder nadar Hasta ahí Muy bien En cuanto a las otras piezas Este murvió un rebaño Al sur de aquí Con lo que necesitamos Yo me encargo Sobre la excavación Morlund No me interesan Las reliquias Aquello que encuentres Es tuyo Genial Menos el núcleo de Poseidón Vuelve cuando tengas el equipo Buena casa Menos el núcleo de Poseidón Como se quede con el núcleo de Poseidón Lo demando Se me pertenece a mí A ver Vuelve cuando tengas las cosas Ve hasta el rebaño de máquinas Primero tenemos unas máquinas De este lado Según Morlund El rebaño debería estar Al sur de aquí Para conseguir una parte De las piezas Y para las otras Voy a tener que sumergirme Ándele mijo ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Le caigo o no le caigo? ¿Le caigo o no le caigo? ¡Ay! Adiós Ese ya está muerto De todos modos Lo iba a hacer Una membrana sintética Ah, pues ya está Piensas de máquina conseguidas Solo queda la cápsula de aire comprimido Que hay en la burbuja de buceo de Morlund Ahora Es momento de nada ¿Este vende arcos? No me digas ¿Vendes arcos? Habrá una lista de 50 invitados Así que Necesitamos No sé Al menos Tres docenas de barriles Cerveza tostada No No Para él Sabia pelona Sabia pelona ¿Tú Planeas una fiesta? Mira esto El funeral de Morlund Gracias a ti Casi Lo logro Y vamos A alargarnos Y a dejar atrás Estas Espérenme Voy al baño Ponterías Y llegas tú Metiéndole esas ideas En la cabeza Al tarado Va a funcionar He oído eso antes Pobre Pobre cosita miona Dice Siempre es buen momento Para comerciar un poco Primero me andas gritando Y luego Arco de guerra Adhesivo Wow Lanza proyectiles De hielo Pero no solamente Lanza de hielo También lanza de plasma Y tenemos Y tenemos este Que es el guantelete Triturador Wow Este compa Vende cosas Bastante interesantes Mmm Mmm Me siento tentado Me siento Muy mendigamente Tentado Pero desgraciadamente De todas maneras No me alcanza Para nada De lo que vende Así que bueno Vámonos Ya debería tener Todas las ¿Qué puedo hacer Por ti Tengo lo necesario Para construir La La extraordinaria Máscara de buceo Una Máscara de buceo ¿Para qué lo dices? El banco de trabajo Es tuyo Equipo especial Venga Vamos allá Máscara de buceo Una máscara de buceo Ay Si es cierto Oye No me acordaba Es verdad En el trailer De Horizon Sale Eloy Con una máscara De buceo Si es verdad Y yo no me acordaba No sé por qué Se me borró De mi mente Que Eloy Llevo todo este rato Imaginándome a Eloy Con un traje de buceo Con un tanque En la espalda Y la fregada Y se me olvidó Que Eloy En el trailer Sale con una mascarita De buceo Válgame No No Cobran Coman fibra Coman fibra Wow Es una maravilla Ahora vas a bucear Si funciona Me dejarás probarla Ahí abajo Hay unos restos Muy especiales Eso si no me ahogo Bueno Hay que buscar En realidad Allá abajo Es difícil De explicar Algo que provocó Un fallo En el aparato Que controla La vieja ciudad Causaría La inundación Pensé Que éramos responsables Que habíamos activado Una trampa No sé cómo Nos detectó De pronto Las luces danzarinas Cambiaron ¿Luces? ¿Qué quieres decir? Imágenes en el aire Producidas por los escueldos Es lo que busco ¿Proyectores de hologramas? Al principio Había imágenes De muchas cosas Mujeres Monedas Comida Y luego Se volvieron Náuticas Olas Peces Hubo un destello rojo Y sonó el rugido Del agua Espera ¿Un destello rojo? Una luz roja Desde un punto Cerca de la rejilla Del suelo De la que salió el agua Como una baliza O Una advertencia Gracias Podría servirme Eso espero Buena suerte Allá abajo Pues bien Funcionará O no funcionará Si funciona Funcionará O no funcionará Veremos a Aloy Nadando como pez En el agua O flotando Como pez dorado En pecera O sea De panza para arriba Toda Toda ahogada La pobrecita Aloy Pensé Que por fin Íbamos a largarnos De este lugar Bueno Guau Ya no me ahogo Por ahora Sin problema Puedo respirar Aquí abajo Guau Ya no me ahogo Esto es increíble Esto es increíble No puedo creer Que ya no me ahogo La máscara de buceo Parece aguantar Nunca había llegado A tanta profundidad ¿Esto lo puedo explotar? No Esto no lo puedo explotar Pensé que era de esas cosas Que podía explotar Con mi lanza Pero no Esto no se puede Y Por acá no Por acá no A chirrión No Ahora estoy confundido Ya no sé por dónde ir Nada que mi foquito No solucione Oye ¿Se dan cuenta Que qué buena tecnología Tenían los del mundo antiguo Que están estos aparatos Con información Hundidos Sumergidos bajo el agua Y siguen funcionando Después de mil años Funcionan después De mil mendigos años Imagínate tú La tecnología De De la gente En el año Dos mil cuarenta y tantos Cuando el mundo se Fue a la fregada Luces náuticas Será obra de Poseidón Ok Poseidón No me digas que voy a pelear Contra algo aquí abajo Parece una salida Poseidón está aquí abajo En alguna parte Imagínate qué mendigo miedo Imagínate qué mendigo miedo Que estás buceando Y te encuentras una cabeza De dragón Pero Como está oscuro Como está oscuro Realmente no la ves No O sea No puedes identificar Que es una cabeza De estatua Solamente ves la Cabeza de una criatura Ahí abajo del agua No Qué mendigo miedo Y ustedes todavía Diciéndome que juegue Subnautica No También locos También locos Es una máquina enorme No puedo luchar con eso Bajo el agua Habrá que ir con cuidado Ok Parece que Siento que mi alma Se salió de mi cuerpo Por un momento Siento que mi alma Abandonó mi cuerpo Por un momento Y ya regresó Venga Ven por qué no juego Subnautica Ahora entienden Por qué no juego Subnautica No puedo Con estas emociones No puedo Simple y sencillamente No puedo Con estas emociones Como me salga Una criatura así Muy apenas sobreviví A los buceos En Ark Imagínate aquí No, no, no Muy apenas Pude sobrevivir Cuando buceábamos En el Ark Aquí me muero Del miedo ya Te cagaste La verdad Sí No manches Es un Plesiosaurio Robot Esa cosa Es un Plesiosaurus Roboticus Matonus Plesus Dime que no es violento Por favor Dime que no es violento No No Pero ¿Cómo? Afirmó ver Una luz roja Cerca del suelo Cuando muero el agua Parece La advertencia De Un sistema de alarma Hay Una luz roja Ok Aquí vamos Aquí va a ser el asunto Primero voy a tener que drenar el agua O algo así Y luego Nos encargamos de la cosa esa Ay, me equivoqué de botón Espérenme Aquí Ay, no Cómo me da mendigo miedo ¿Cuántos bits para que juegues subnautica? No Cometa de marzo No, 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 no Me muero del miedo Si juegues subnautica Yo creo que Mira, yo creo que este juego Nada más por ese Plesiosaurus robótico Que va nadando ahí Si lo hubiera Si este juego hubiera existido Cuando yo era niño Me muero, men Me muero Me da un infarto Aquí hay una pared que se rompe De momento no me interesa Abrimos esta válvula ¿No hay escalera o algo? Sí, efectivamente, Sergio Había una escalera Un modo menos Será mejor que vuelva nadando Y busque el punto de acceso Al segundo Efectivamente Mi queridísimo Sergio Había una mendiga escalera Hola Epsilon ¿Cómo estás Dark? Bienvenido Pacho, a retirarme mi Epsi Mañana toca ir a la chamba Se me cuida que tenga sabrosa noche Igual Tecno Que descanse rico, hermano Dulces sueños, jovenazo Nos vemos en el directo De Tomorrow Según el mapa El segundo nodo Debería estar en la otra punta De la cúpula Ahora me sale un maldito cocodrilo No lo puedo creer Este juego me quiere matar Este juego me quiere matar De un infarto, banda Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Me da mucho miedo Estar bajo el mar No es mi elemento No es mi elemento Y me da miedo Yo sé que bajo el agua No puedo hacer nada Bajo el agua Bajo tierra soy vulnerable Bajo el agua soy vulnerable A cualquier ataque No, me dices que esa cosa De verdad Nadan esas porquerías El juego me quiere muerto Me vieron Me vieron Auxilio Auxilio No, 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 no Me acaban de ver Me acaban de ver Me acaban de ver Me acaban de ver Vamos a irlo Vamos a irlo Vamos a irlo Vamos a irlo Y por aquí, por aquí, por acá No me persigue ya, ¿verdad? Ok, vale Epsilon, ¿Dónde consiguió el casco? Es la armadura completa, hermano No es solo el casco Es la armadura completa Se compra en una de las aldeas De 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 los Tenac No me acuerdo en cuál exactamente Pero en una de sus aldeas Ahí se compra Él dice Yo tengo mucho miedo Yo, qué cool Bien Me ocupé de los dos nodos Solo queda activar La purga de emergencia En la estación de mantenimiento Parece que parte De la construcción Se derrumbó Podría Entrar por ahí Ok, ya me dejaron De perseguir Vale, vale, vale Bien Veamos a dónde conduce Ay, no En serio, Bando Me da miedo el océano Me da miedo el océano Y sus profundidades No es mi elemento Estoy en la estación de mantenimiento Solo debo encontrar la consola Y activar la purga de emergencia No es mi elemento Definitivamente Bueno, me voy a ver si espero que Rusia no llegue al planeta gamer No No, no, no Me sorprende que haya algas en el desierto Es que son virtuales, hermano No son re... Ah, no, sí Las algas sí son de adeveras No, sí, cierto Las algas sí son de adeveras Pues es que también ¿Quién sabe cuánto llevará inundada esta zona por Poseidón? Porque sí En la parte de arriba hay desierto Pero no sabemos cuánto tiempo lleva esto inundado Y a lo mejor le pidió ayuda a Demeter Y le dijo Eh, Demeter, échame la mano con unas alguitas, ¿no? Y ahí va Puede ser Wow Una estuata de una estuata Una estuata de un astronata ¿Ya vieron? Venga Llegó la hora de pelear El momento que todos ustedes estaban esperando, chat El momento que todos estaban esperando La pelea Funcionó Bien Es turno de la máquina que vigila la puerta al otro extremo de la cúpula Ok Y una vez que la cruce Podré acceder a lo que me espera adentro Eso sí, no te matan primero, mamacita Uf, tremenda ráfaga Supongo que la purga no drenó el agua por completo Eso sí, no te revientan primero, mamacita Porque, híjole De mí se acuerdan que me voy a encontrar a un monstruo del lago Ness O a un cocodrilo gigante Encuentra a Poseidón Vale Ahora ya lo que tenemos que hacer es ir directo A donde se supone está la ubicación de Poseidón La cuestión es ¿Podré obtenerlo por las buenas? Ahí está ¿Qué te dije? ¿Qué te dije de las máquinas? ¿Qué te dije de las máquinas? Esófago Espérate, cocodrilín Ah, mendigo cocodrilín Cómo friegas, eh Bueno, voy a agarrar lo que te quite A ver si es importante Contenedor Contenedor de recursos No Fuimos embarajeñados Banda, no tenía nada Fuimos estafados No me dio la cola A ver A ver Esto Esto Venga Venga, no tengo munición Excelente, maravilloso En el mejor momento que pudiste elegir para quedarte sin munición Eloy Este es el mejor momento para quedarse sin munición No sabes ¿Viene alguien detrás de mí? Creo Tómala Por meterte donde no te llaman Lo bueno es que no sube Desde aquí tengo la ventaja No te vayas, maquinita No te vayas, maquinita Aquí hay de sobra Aquí hay de sobra, maquina Oh, shit Quería lucirme Pero creo que no salió Creo que no salió Uy, creo que no salió Ya está, muerto Oh Quería lucirme y matarlo con un lanzazo Pero creo que no me salió Epsi El lucido GameX Ni tanto, brother Porque no me salió Ni tanto, porque no me salió Vamos, usted puede Si se pudo, señor Recuerdo cuando Nessie era, ¿qué? Era la mascota de Epsilon Y ahora hay que darle Y ahora hay que darle a matar Oye, es cierto Yo tenía un Nessie, es verdad En el Ark Poseidón está por ahí Pero, ¿dónde se metió la máquina? Hey, Eloy ¡Es un milagro! ¡Cáete el hocico, men! ¡Cáete el hocico! Vamos Hey, ¿fuiste tú? ¿Bajaste el nivel del agua? Sí, pero surgió otro problema Esa cosa me estorba ¡Guau! Pues sí Con eso por ahí va a ser complicado recoger los rescoldos Y cuando el grupo de aventureros examinó a la bestia Supieron cómo proceder ¿Qué? ¿Están locos? Silencio ¡Ella salvó la expedición! Muy bien Quédense aquí Y disparen cuando yo ataque No, si hay que pelear con él No me digas Yo haría lo mismo Yo haría lo mismo No, está imponente esa máquina Está imponente la máquina esta Está total y comple... ¡Eh! ¿Por qué apuntas para arriba, Mika? ¡Oh! Pues no se pudo Vamos a analizar a la máquina Marcar objetivo Punto débil ¡Ay, hijo de suma! Marcar a la máquina Marcar a la máquina A su cola Su cola debe ser valiosísima Estoy seguro Desprendible ¡Ay! Sigo en la lucha No, 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 no Esto está muy peligroso Esto está muy pegriloso, chat Le quiero dar en la cola Pero no se deja Lo estoy intentando Su cola debe ser valiosísima Ya se los digo ¡No! Te lanza un chorro de agua Ándale, cosita chula Espérame ¡No! Venga, cola Se la desprendo ¡No! La tengo que desprender ¡No! ¡Eloy! ¡A ti, dale! ¡No! ¡No! ¡Ay, cosita! ¡No me dejaré acercarme! ¡Me está espameando eso! ¡No! ¡No! No, tengo que tumbarle Tengo que tumbarle Esa cosa de arriba Porque... ¡No! ¡No! Tengo que tumbarle Esa cosa de arriba Porque nada más me está... No me deja estar nada No me deja arrimarme No me deja golpear ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! Sí puedo Sí puedo, sí puedo Sé que puedo Sé que puedo volar ¡Uy! Venga Se lo tumbamos ¡A huevo! ¡No! ¿Por qué me equivoqué De flecha, carajo? ¡No! Todo me está saliendo mal Todo me está saliendo mal El día de hoy Ahí estás, por fin No, y ese no era Ese no era Le di al equivocado Le di al equivocado Pero es que de verdad Que soy tondo Le di al que no era Tiene tantos en la espalda Y le di al que no era Ahora sí le di al que es Ahora sí le di al que es ¡No! ¡No! Escúchales ¡Ya cayó! ¡Ea! ¡Oh! ¡Lo lograste! ¿Cómo la complicó? ¿Pero cómo la complicó? En serio Es un jefe grande Impone miedo Impone temor Cada vez que ves que va a atacar Te hace correr Te hace correr Te hace correr En cuanto ves que va a atacar Te hace correr Fucha Habla con Muruna y su equipo Los grandes aventureros ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? Más que bien Esto es ¡Qué facilitó el tutorial! ¡Lo logramos! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos rescoldos para regalar Y todo gracias a ti Voy a arreglarme la sola Muy bien Empezaremos a llevarnos Algunos rescoldos Avísanos si falta algo Gracias Sin tía de Pokémon Diamante y Perla No, a ver La verdad Los juegos de Pokémon Son bastante sencillos Yo creo que todos los juegos De Pokémon Son bastante sencillos Lo único que tienes que hacer Es farmear El segundo debe estar Al otro lado de esta puerta Hora de llevarlo a casa Subir a tus Pokés de nivel O llevarte el Pokémon Que sea del nivel correcto Del tipo correcto Y listo Ya está Pero aquí Ve Yo soy nivel 28 Estoy por encima Del nivel que se requiere Para llegar a esta zona Y aún así Me pusieron un jefe Que me hizo batallar Me pusieron un jefe Que me hizo batallar Y bastante Claro No saqué la artillería pesada Eso es verdad No saqué toda la artillería pesada Me parece que era débil Contra el hielo No O sí O no Bueno No le lancé hielo No le lancé Con la onda de hielo No le puse trampas tampoco Entonces A ver No utilicé toda la artillería Es cierto Es cierto que pudo haber sido Más sencillo Pero ya saben Que a mí no me gusta Facilitarme la vida Poseidón debería estar oculto En una especie de procesador Ya saben ustedes que Debo buscar la consola Para acceder a él Lo mío no es facilitarme La existencia Lo mío Es hacerlo complicado Debería poder usar Esa consola ¿Por qué? Pues porque así soy ¿No? Me gusta complicarme la vida ¿Qué te digo? Vine a llevarte a casa Poseidón Con Gaia Sí Madre Todas las aguas Le devuelven a ella Elizabeth Sobek Alpha Prime Control maestro Ativa Restaurando código original De la función subordinada Poseidón Ok Debo devolvérselo a Gaia Ya estamos Tenemos el núcleo Ahora lo que tenemos que hacer Es salir No puedo teletransportarme Al parecer Hasta que no salga De esta cueva No sé qué hizo Pero encendió Y adiós ¿Y ahora qué pasó? Es lo que mi abuelo Siempre había deseado Ahí hay otra ¡Wow! ¡Un dragón! ¡Oh! ¡Ah! Con sus sueños cumplidos Y el legado del abuelo asegurado Nuestro héroe Contempló el mar de luces Y lloró por su buena fortuna Cuando vi los rescoldos de niño Jamás soñé con algo parecido a esto Gracias, Heloi ¿Encontraste lo que estabas buscando? Pues sí Y ahora debo continuar Bueno Vuelve cuando puedas Tengo proyectos para este lugar Creí que usarían los rescoldos Para entretener en la conquista ¡Oh! ¡Oh! El espectáculo está aquí ¡Ah! ¿Te imaginas A la gente viniendo de todos lados Para disfrutar esto? ¿Y de una Comida y un Lugar para hospedarse? Por no hablar de los locales de entretenimiento Recuerda Lo de los juegos de azar Eso sí que es una mina de esquirlas O sea que van a revivir Las Vegas ¡Adiós, caballeros! Esta ha sido Una historia para enmarcar Gracias a ti Estos compas van a resucitar Las Vegas Las Vegas Es Indahouse Y los demás van a quedarse Quizá debería regresar Para comprobar cómo les va ¡Guau! Sí se ve Por ahora debo devolverle Poseidón a Gaya Antes debería buscar el campamento O Serán Para ver si Talana lo logró Y con mi nueva máscara de buceo Debería poder sumergirme Todo lo que quiera Eso sí encuentro un lugar Con más agua Sí se ve muy bonito esto Mira Van a resucitar Las Vegas Otra vez Los juegos de azar Van a resucitar los casinos Los hoteles Los prostíbulos Increíble Las Vegas ha vuelto, baby